increíblemente liderado por las naciones que no han sido tradicionalmente las beneficiarias de lo que en su momento tenía como riqueza Haití, que no han sido las naciones que en su momento han incidido para que tal o cual presidente dirija los destinos de Haití. En Kenia ha surgido una intención de llevar un cuerpo de paz. Estos cuerpos de paz que se llevan a los países como Haití, estos cuerpos de paz se llevan con equipo militar pesado. O sea, es un cuerpo de paz, pero no es a conversar que va ese cuerpo de paz, sobre todo en un país que vive la situación que actualmente está viviendo Haití donde se habla de que entre el 80 y el 85% del territorio nacional es gobernado por bandas armadas. O sea, en Haití hay un supuesto presidente, el señor Henry, pero él tiene control sobre un 15% aproximadamente del territorio de Haití. El otro 85% lo controlan estas bandas y grupos armados. ¿Qué ocurre? Que entonces a Kenia ahora se habla que pudieran estarse uniendo en esta misión que busca llevar un cuerpo de paz a Haití, que repito, son cuerpos de paz, pero armados hasta los dientes, con artillería militar pesada. Y entonces lo que se buscará en este caso es contrarrestar la incidencia y el poder que tienen estas bandas armadas en Haití y buscar que posiblemente a mediano o a largo plazo se pueda estabilizar el tema de la seguridad, sobre todo en Haití, y que posteriormente, tras ese proceso, pueda llegarse a un nivel de clima donde puedan celebrarse unas elecciones y entonces Haití pueda definir en este caso si se quiere su futuro, eligiendo el presidente que el pueblo entienda, con las garantías democráticas necesarias. Y entonces se habla de Kenia, Jamaica y Antigua y Barbuda. Indudablemente, Kenia desde un principio dijo que ellos solos no podrían lograr lo que ellos se proponen, o sea, la intención que ellos tienen de que en Haití se logre una especie de clima de estabilidad y de paz social. Entonces ya se unen Antigua y Barbuda, Jamaica, Kenia, pero sin dudas que de una forma u otra estarían participando también con esta misión, dando posiblemente asesoría técnica, cubriendo parte de los gastos en los que se va a incurrir para lograr eso, naciones poderosas como Canadá, como Francia y los Estados Unidos, entendemos nosotros que estarían también participando de algún modo, sobre todo en temas relacionados al apoyo económico. Aparentemente estas naciones no han querido que su personal militar asista a un lugar que se encuentre en la situación que está Haití. Por el nivel de peligro que representa y que implica para sus soldados y para sus militares. Y entonces estos países pudieran estar dando ayuda a nivel de armamento, ayuda táctica, posiblemente poniendo a disposición en un momento que se requiera algún tipo de satélite para ubicar áreas y zonas específicas donde estén concentrados estos grupos armados y obviamente ayuda económica también que necesitarán estas tres naciones que de momento han surgido como las posibles interventoras en la situación que vive Haití. Vamos Esteban ahora a hablar.